Me dormí por un minuto. Me dormí por un minuto. Pasaste mala noche. No digas eso, sabes que yo no me puedo perdonar. Soy una idienta. Estaba ocupada en la cocina. Quisiera que Mert hubiera estado conmigo. No sé por qué lo dejé solo con Nassim. Aún no entiendo qué pasó. No te culpes, ¿cómo podías saberlo? No, tampoco puedo perdonar a Nassim. Aún le preocupaba su carrito de comida. Fue a buscarlo anoche y aún no ha llegado. Nassim, ¿cómo pudiste enviar a un niño a la tienda en plena noche? No puedo quedarme aquí sentada. Iré a la policía. Bueno, avísame si sabes algo. Buen día. ¿Cómo están todos por aquí? Bienvenida, señora. Muchas gracias. Mi nieto está trabajando contigo. Quiero que le enseñes todo lo que necesitas saber. Confío mucho en ti. No se preocupe por nada, señora. Que tengas un buen día. ¿Y ustedes qué miran? Vamos, pongan esos brazos a trabajar. Vayan a trabajar. Deberías ir abajo. Tu abuela está allá. Te di un currículum. ¿Pudiste echarle un vistazo? No, aún no. Lo miraré con los otros esta noche. Si fuera como los otros currículums, ¿crees que te lo habría dado personalmente? Escúchame. Tarik y tú crecieron juntos, así que eres como mi hijo. ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Dije algo que te ofendió? Solo quería que me hicieras un favor, nada más. Qué irritable. Entras a mi estudio para pedir lo que sea que tú quieras. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que escriba un prefacio? ¿O que dé más vueltas? Hablé fuerte y claro, o eso creo. Mira, hijo. Es obvio que tu currículum no será evaluado como los demás, pero es grosero que te impongas así, que tengas buen día.